Fue una provocación que Guillermo Valencia Reyes se haya presentado solo al municipio de Tepalcatepec, así lo expresó el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. No es un tema de descontrol, sino lo de ayer terminó siendo posiblemente hasta un tema de provocación y está la declaración ministerial rendida de manera voluntaria del Ministerio Público, en donde es la Fuerza Rural quien salva prácticamente al presidente municipal de un linchamiento por el enardecimiento de la población hacia la gestión del presidente municipal. Castillo Cervantes dijo además que lo sucedido con el edil de aquella demarcación no fue un levantón de la Fuerza Rural, los policías lo resguardaron de la población y de algo que pudo haber tenido consecuencias peores. Pero sí es importante aclarar esto porque no hay ningún tipo de levantón, sino por el contrario y estamos hablando de instituciones que posiblemente no solo salvaguardaron su integridad física, sino en un extremo inclusive hasta su vida. El comisionado habló también en torno a un video que circula en redes sociales donde se hace alusión a vehículos rotulados con la leyenda H3 como parte de un nuevo grupo delincuencial. Es un tema de distorsión, no hay un tema de transformación y bueno, una de las situaciones que estamos viviendo es que las propias divisiones entre lo que en su momento eran las autodefensas, entre autodefensas legítimas, después hubo algún tipo de infiltración y después el encono entre algunos de ellos pues llega a la descalificación. El funcionario federal acudió al municipio de Vistermosa donde atestiguó la colaboración entre la Fundación Vizcarra, de una importante empresa productora de cárnicos y el DIF estatal para trabajar con el equipamiento de la Casa Hogar para Niñas que se construye en Morelia.